y no me he dejado la vuelta y muy buenas a todos opiniones bienvenidos a canal de romandoloso bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de disney infinity madre del amor hermoso cuando así que nos subimos disney infinity continuamos con nuestro playset de buscando a dory y lo siento mucho por no sufrirlo pero especialmente han salido juegos como atacon titans y ha salido el nuevo lego dimensiones aparte del lego star wars que no me lo había acabado y ya me lo ha acabado siempre casi casi me falta la segunda vuelta pero bueno eso no viene caso vamos a continuar vamos a hacer primero esta misión cita secundaria socorro mis amigos fueron arrastrados a estos conductos ahora están atascados no sé qué hacer te ayudas claro que te ayudo compañero venga que sí que te ayudo te ayudo bueno no sé si le tocaba a nemo a dory o sea que ahora mismo me vais a perdonar de si no intercambio personajes ya que pues tampoco es muy útil que digamos justamente como era esto era así que tengo que acordarme todos los jugados vale y ahora vamos a usar a nuestro amigo el gran hijo del mitaño al cual ahí estoy vale no lo he hecho mal pero tenemos que entrar así el mitaño vamos por nuestra posición vamos las conchitas que luego nos van a ayudar a las mejoras y entramos en este punto socorro me atascado pues nada luego si le damos vamos a dar al botón y ahora ya lo podemos recuperar a éste para sí pero aquí va a ser más rápido es que más lo estoy controlando y aquí ya está vale y misión completa la misión es lo bueno que tiene es que son cortas lo que nos va a permitir carlas así de hace en cuando vamos que estoy y tal pero vamos corre huye 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 mientras puedas para que tenemos un desafío lo haremos en el siguiente vídeo de cantador y vale vamos a ver tenemos aquí otra misión secundaria que vamos a entrar en algún momento y no siendo que después la perdamos que habéis puesto que no se tarda nada y menos en hacer las misiones secundarias los desafíos sí sé que se guardan pero esto no tengo yo todo claro está 1 corre corre así 2 2 que no lo pillamos 3 nosotros esto para vale ahí está ahí está ahí está ahí está atascado está atascado y nos ha tenido que quiebre nos ha hecho 40 segundos 48 me cago en su prima ahora y en el que nos falta hasta aquí corre a partir de ahora considerate un miembro vale pues misión completa falta de conseguir a uno pero bueno no nos vamos a quejar vale vamos a proseguir con la historia que si mano me equivoco estábamos por ahí correcto alcanza la cañería de salida de nivel rescata todos los peces del nivel y recoge los tres dólares de arena del nivel esto ya sabéis que no se completan todos de tirón hay que hacerlo dos veces mínimo ya que pues muchas zonas necesitamos el el ermitaño mejorado o necesitamos algún compañero de los que tenemos mejorados los cuales pues actualmente no tenemos mejorado pensaba que ya teníamos a todos pero estaba equivocado debe de ser por todas las algas que hay aquí cuando rebusques por ahí deberías poder encontrar los peces estamos y nos inicia por cierto estoy deseando que veáis el final porque el final es lo más épico de lo épico o sea me encantó el final un montón es que estoy en la cabeza porque se sentía roja en la cerveza y de infinito su juego a diario o sea sigo intentándolo jugar a diario hace lo que quieras menos pararte ahora últimamente no tengo tiempo para nada vale ahí está vale tenemos aquí a uno esas cosas y tú para tu casa por ahí es con el mitad arriba ya vamos un dólar de arena hasta por el dólar de arena así con cuidado de arena nena ahí cogemos la hemos salido y estamos ya somos los peces profesionales ¿dónde está ese cangrejo ermitaño? vas a necesitarle para cruzar esas corrientes pues vamos a ver el ermitaño ojo ¿el ermitaño no salta? ah claro necesitamos mejorarlo si no salte o como va el tema vale pues todavía no podemos saltar lo que es una faena vale tenemos una arriba y una abajo muy bien si pero como no activen los botones tenemos lo podemos tener donde quieras que no vale a ver tierra ahí para que se incidan perfectamente ahí está y vamos a hacer chismas y uy casi no nos da tiempo que lo hagan aquí por aquí ahora tenemos que cambiar el orden vale no me había fijado y ahora uno lo tiene al revés ahí está si me dices que por ahí pero por aquí hay un secreto uy necesitamos 15 peces vale pues no podemos acceder a esa zona de momento si luego me acuerdo vamos a esa zona como sabéis que se me va mucho la pinza para que está necesitamos solo 3 peces aquí se podemos y sin ningún tipo de problema vale uno casa ahí estamos malandrines me la queréis liar ponemos al otro randerecito para que nos den chismas ya os digo que es porque no puedo pasar no puedo pasar entonces por donde vamos si pone que es por aquí ah por aquí arriba pone ah vale 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 tu voz está aquí vale que no lo veas vale zona de cangrejo el pestaño aunque por aquí arriba hay algo igualmente zona de cangrejo es un milagros vale bajamos nos encontramos un compañero vale se comunicaban o sea que no había ningún tipo de problema bajamos sentar y nos vamos para aquí ahí va casi nos lo vamos vale y ahí el otro eliminado los eliminadores de peces me llamaban somos los peceros los pescadores líos que son madre 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 aquí tenemos un botón que queremos que nos cuadre como porque si te la voy a liar vale y al revés ahí está y ahora se damos a la zona de arriba que he visto ahí un pececillo los salvapeses los salvapeses somos los salvapeses vale para abajo vale lo cambiamos ahora y ahora lo está ya ahí ahí lo tenemos ahí está corre 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 está un tupido arriba corre 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 esto es un víctima de espacio que está tan en el culo ¿sabes lo que hay? vale vamos a romper esto porque no con este ven por ejemplo esa zona roja es porque tenemos a la langosta mejorada ¿veis? y por eso nos permite abrir la zona roja si no tuviéramos mejorada pues no se podría vale ahí está eliminado y aquí no sé si habrá algo pero vamos a jugarlo ahí lo conseguido otro pezcuchillo tenemos nueve ya os digo no vamos a conseguir los quince porque no se pueden conseguir de primera vuelta dios ahora nos pillamos en el borde vamos ahí está dios complicaciones nos parecemos nosotros solitos vale y ahora vamos para aquí abajo ojo necesitamos diez peces y el décimo y el décimo que nos falta un pez esta especie nos falta nos falta un pez tenemos que hacer un pez un desafío hablando balleno o sea hago todo un vídeo hablando balleno porque yo hablo balleno tiene que ser un poco la rida hola con el idiotizador hablando balleno si 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 lo estoy viendo yo claro apagamos el botón y vamos a buscar hacia atrás que pez nos hemos olvidado nos hemos olvidado de uno porque nos sale nueve aunque no por ejemplo aunque ahora no nos ha atascado nos sigue contando los diez peces ah claro la otra zona de de cangrejo será de mitaña vale aquí arriba vale pues entonces es la zona de atrás justo que se me ha debido de quedar un área por ver llevamos dos ciclados que es así me parece es justo aquí está el que nos faltaba ya tenemos los diez peces ya tenemos cinco sabía yo que no nos dejábamos siempre es que es típico yo el día que me empieces a decir oh Romeo te has faltado no sé qué me habré saltado diez millones de cosas daros cuenta de que yo juego un montón de juegos es muy difícil acordarse de todos ellos vale esto lo podemos hacer esperate que es que he estado haciendo yo un rodeo demasiado tonto que podemos hacerlo por aquí que es cual se lo voy a desbloqueado vale ahora sí veis vamos y afuera ya os digo también os digo que nos queda muy poco para acabarnos este playset y luego retomar Twilight of no Rise of the ¿cuál era? Twilight of the Republic era sí 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 ahora me acuerdo que también lo teníamos a medias y los quiero completándolos y tener todos los playset mínimo los playset de canal sabéis que soy el mayor fan de Disney Infinity y ahora que ya está dando sus últimas pocas nadas por desgracia pues quiero conseguir pues un poquito de apoyo es un juego que lo merece o sea yo creo que pocos juegos nos pueden ofrecer tantas horas del juego y por el precio que tiene porque yo os digo Call of Duty si queréis tenerlo todo os sale más caro que Disney Infinity eso os lo aseguro yo uy ojo ojo igual no ha sido buena idea lo de abrir eso de ahí pero bueno vamos a cogerla la parte de arriba ahí tenemos y nos desbloquea vale aquí no podemos pegar pegar pues vamos a pensar hay que pensar nos saldrá otro no sé si nos saldrá otro de esos como es esto que nos da un poquito de salud y nos debería salir a ver lo mismo si me acerco aquí nos debería salir otro aquí no nos sale se nos ha muqueado la pantalla podre ser podre ser pues puede ser que eso nos haya volcado la pantalla vale paso por aquí paso por allá te hago con el lío te hago con el lío te hago con el lío no te hago con el lío no te hago con el lío vale pues si pues ojo que si pues como es eso nos explota vale por ahí se ha roto ahora ahora es por aquí es que allá arriba hay otro pez vale vamos a intentar ahí está us us que nos morimos nos morimos nos morimos nos morimos vamos a buscar por aquí un poquito de salud a ver si hay escondida esa vez esos no los podemos derrotar o sea que me dice haber roto el gusano ese pero no se pueden derrotar y ellos a mí sí mmm que bien habrá algún vídeo donde no pillemos o sea últimamente yo no sé pero uy 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 que me saco vale ojo y si lo empujo hacia abajo si lo empujo voy a intentar vale pues no podemos empujar hacia abajo pues da igual pues lo dejamos así que no nos mueves tampoco 13 pececillos muy mal número eso es superpicioso vale aquí abajo tenemos unas amiguitas estas unas conchas y otros dos pececitos ¿ves? vale aquí vamos una turbina no lo celebres aún no hemos hecho más que empezar vale y ahora su turbina ¿qué? ¿qué pasará? a ver que nos encontramos al final del camino ah que se ha ido pez ojo o ahí vale 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 vamos por aquí y vale ahora tenemos que no nos tiene que ver la de detectar la luz cuando tenemos que salir son las oscuras manos a la obra vamos corriendo 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 corre 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 ahí está vale vale ahí está mil y pico permejitas nos da para una mejorica buena vale nos toca nos toca a picar pero es que nos hemos encontrado uno que nos ha dado una permejita a la gana no puede ser no puede ser pero me ay señor y el caso es que tengo un chisme ahí verde vale bueno más de uno de hecho vamos nos vamos nos vamos usamos la técnica de si no te miro no me ves vale y para adentro ascendiendo ascendiendo y tanto las conchinas todas todas ahora tenemos que ponerme a la de mi taño justo después de ese y para arriba bueno hemos hecho ahí todo el lío toda la triquiñuela vamos vamos ahora tenemos un camino hacia la derecha y otro hacia la izquierda vamos a mirar primero el de la derecha por si hay algo aquí que no lo vea en ese caso no sé por qué pero tengo la estúpida sensación de que estamos dando vueltas ojo desaparece vale por aquí rompemos esto rompemos esto dejamos así no dejamos inconsciente por aquí por aquí sin problema pero ah amigo caro los 15 de aquí por eso estamos dando la vuelta por aquí por aquí rápido claro porque teníamos que dar a esta zona y aquí está el 16avo vale y la podemos ultimar tranquilo tranquilo hay que hacerle lío porque tenemos que encetar con aquí vamos allá vale vale no hemos destruido ahí todos los pro todos los pro todos los pro vamos ya puedes salir y conseguimos al siguiente y aquí hay otro todavía más los conseguimos todos ya vale ojo pero ojo que vamos por aquí vale de estos pues me da un poco igual o sea no voy a preguntarme en coger si os hacen falta a vosotros ya sabéis como si ellos tampoco me hacen falta porque no hay ningún tipo de problema vale nos han faltado uno que no sé dónde lo he dejado porque no he visto ninguna zona oculta o sea creo que nos ha faltado solo uno para completarla al 100% ¿veis? uno solo y un doblón de arena no sé dónde lo hemos podido dejar no sé dónde lo hemos podido dejar vale nos manda de vuelta Morro Bay no sé dónde hemos podido dejar el que nos ha faltado y el doblón de arena o sea verdaderamente estoy tratando de dar vueltas a la cabeza pero bueno literalmente no soy la niña del serocista pero me suena que nos hemos dejado uno y no sé dónde que es lo peor vamos a ver qué nos cuentan aquí de la nueva historia porque ahora me imagino que saldrá la animación o algo o algo el final es que tenéis que verlo es que es obligatorio vale no nos sale nada más más que la oiga pues esto no sale mira para el próximo día ya tenemos presentación vale el próximo día ya veremos qué misión nos da Marlin que es el padre de Nemo así que espero que os haya gustado si no les han dado mi interv me desagradores no se ha gustado si no les ha gustado si no les ha gustado compartir este vídeo si no es un amigo muy guay y entonces tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente a kurpenur